Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez The Rise, Son of Rome Y bueno Vamos a jugar un poquito a la arena En el mapa Obelisco, creo que se llama el mapa Y bueno Vamos a ver Que tan sale, esta vez voy a coger Otro dios diferente, ni Apolo ni Marte Otro Venga Y a ver cual cogemos Júpiter Marte, Apolo Diana, aumento de P De experiencia, supongo Júpiter Júpiter está con nosotros Tengo la skin de Centurión En el campo de batalla En el que los guerreros Más aclamados de Roma Se enfrentarán Por conseguir La gloria Eferna No sé si este mapa ya lo he jugado Lo he jugado a lo mejor Pero grabado no lo sé Venga Cómo osas esquivarme Lo que tú digas Venga, ahí está Sin cuello te has quedado Te has quedado Pues Doblado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se merece Un combate Digno De esta Gran Arena Ah, para foco Vamos y lanza Rayos Venga 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 Venga, sin brazo Ahí está Se veía venir Que iban a morir Sangre quiere la gente Quita de ahí Vale Estoy recibiendo Mucho, eh Corre A lo mejor Para el que muere Más acerto Venga Déjame Vale Corre Venga Venga Ahora sí podemos Luchar Con calma Júpiter Dios del cielo Pronto recibirás Tu sacrificio Venga Venga Ahí está Me acaba de invitar A jugar un torneo Venga Cuidado Estoy detrás Con esta basura A ver Estoy va Cuidado Venga Quiero usar el escorpión Rápidamente Porque no quiero quedarme Bueno, no quiero que me disparen los arqueros Madre mía Lo del foco Es mejor que lo de la vida, eh Madre mía Cómo reparto Bueno Esta vez me han dado a mí Cuidado Que te hundes en el suelo Aquí vamos Bueno, voy a acabar ya con el martillo A ver A ver A ver Ahí está Ahora sí Mira He montado ahí Una pila Mira Corre No llego No Ahí está Continuemos Ahí está A mí A mí nadie me dispara Cuidado que sube Ahí la doble Abajo ¿Tocan los jefes o...? Por detrás, ¿verdad? Vale, sí. Tocan los jefes. Voy a acabar primero con este. Júpiter es el mejor, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Júpiteros, bárbaros. Prepárate para tu decapitación. Este será recordado como un triunfo épico. Muy bien. Espero que os haya gustado. Dale como te salderece. Y hasta luego.